Para lograr identificar la capacidad de carga efectiva en cuanto a la posibilidad real de ecoturismo en el Páramo del Sol, se siguen estableciendo diagnósticos. Esta vez a través de la Fundación Fund Sostenible, Corpo URA va a buscar evidenciar mayor información a través de nuevas caracterizaciones. El día de hoy lo que estábamos compartiendo con los actores comunitarios y con las instituciones también era justamente una socialización de un estudio de capacidad de carga complementario al que la Universidad de Antioquia realizó en el 2022 y era la socialización de la metodología de campo que vamos a implementar. ¿Cierto? ¿Cuáles son esos sitios que vamos a intervenir dentro del estudio? Y que la comunidad, digamos, también se integre un poco a lo que son, digamos, esa información. Para lograr identificar la capacidad de carga efectiva deben hacerse estudios físicos, que inicialmente se hacen con una caracterización ecológica por medio de senderos, fauna y flora representativos del ecosistema. En estos momentos con personal técnico y profesional de Fund Sostenible se va a realizar todo un trabajo de campo de caracterización ecológica y de evaluación y valoración del estado actual del páramo y de algunos senderos y caminos y puestos utilizados o puntos, perdón, utilizados por la gente comúnmente para las actividades de campismo. Los actores involucrados en turismo de naturaleza o ecoturismo participaron activamente de la identificación inicial que se construye por medio del conocimiento local. Cabe aclarar que el páramo aún tiene la medida vigente de cierre hasta el mes de agosto. Finalmente, en el territorio se evalúan las probabilidades de turismo sostenible, que no comprendería todo el complejo del páramo, el cual tiene propietarios particulares que no están interesados en ejercer esta actividad.